En constante monitoreo ha permanecido el río Paz en la frontera La Achadura en San Francisco Menéndez, Aguachapán. Y no es para poco, su desbordamiento provocaría estragos en la zona costera. El río que nos da más problemas ya que en dos o tres ocasiones se nos ha desbordado. Cuando sube el caudal de este río se desborda en la zona de La Achadura y Vuelve Monte y ahí el Guayabo también. A diario por este punto fronterizo pasan miles de vehículos livianos y pesados. La tranquilidad del río ha permitido la circulación con normalidad. Normalidad completa, transporte de carga y también los autobuses normal. En el punto limítrofe de El Salvador y Guatemala permanece la policía con quien se ha coordinado para cualquier emergencia. Que es necesaria la coordinación para resguardar la integridad de los bienes de ambos países. Nos han afectado la ruta nacional. Tenemos entendido que de igual forma lo ha estado haciendo del lado salvadoreño. Según las autoridades, hasta el momento el río Paz no representa ningún peligro para las comunidades de la zona baja. Sin embargo, mantienen un constante monitoreo. Desde Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Enrique López.